que tal como están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 917 de ganagol que cierra para el sábado 23 de julio a las 21 horas donde vienen partidos amistosos de la liga de perú de argentina de brasil de chile méxico eeuu y de bélgica y suecia y también les mostraré mi jugada de seis partidos que seleccioné con doble oportunidad y los resultados previos del programa 916 para ver cómo nos fue ok bueno empezamos con el primer partido un amistoso de clubs que se va a enfrentar real madrid de españa contra el barcelona de españa van a jugar en un estadio neutral real madrid en sus últimos cinco partidos ha ganado dos empatados y perdido uno barcelona empatado dos ganados y perdido uno sus últimos cinco enfrentamientos barcelona ganaron una ocasión una vez empataron y tres veces ganó el real madrid hasta el momento real madrid lleva la delantera con un 57 por ciento y los momios de pre-partido son local 219 empate 380 y visita 250 recordarles que estos momios van variando conforme vaya pasando los días y las votaciones del encuentro en este partido me voy por un doble que es decir un empate y una victoria del real madrid otro amistoso de clubs donde se va a enfrentar sporting de portugal contra el sevilla de españa sporting en sus últimos cinco partidos ha partido uno ganado dos y empatado dos el sevilla ha empatado tres y ganado uno sus tres últimos enfrentamientos veces ha ganado sporting y una vez empataron hasta el momento el sevilla lleva la delantera con un cuarenta y seis por ciento de los momios son local 277 empate 370 y visita 220 25 en este encuentro obliga también otro doble que será un empate local seguimos con otro amistoso de clubs donde se va a enfrentar feyernor contra de holanda o países bajos contra lyon de francia olímpic lyon feyernor en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y ganado uno lyon ha perdido dos y ganado tres no han tenido enfrentamientos entre ellos y las votaciones del encuentro feyernor lleva a la delantera con un 51 por ciento y los momios en local 268 empate 380 y visita 212 en este encuentro me gusta un local seguimos con otro amistoso donde se va a enfrentar a z atmar de también de holanda contra bolonia de italia a z atmar en sus últimos cinco partidos ha ganado tres perdido uno y empatado uno bolonia ha ganado tres perdido dos y empatado uno tampoco han tenido enfrentamientos entre ellos y las votaciones del encuentro a z atmar perdón bolonia lleva a la delantera con un 42 por ciento y los momios en local 237 empate 330 y visita tres en este partido me gusta un local y también comentarles que estos amistosos de clubs si son muy inciertos porque algo hacen mucho cambio de jugadores para ver cómo que equipo que jugadores escogen para ahora sus respectivas ligas bueno esperemos que nos vaya bien en este pronóstico muy bien ahora vamos a seguir con la liga uno en perú clausura jornada 3 en el se enfrentar a dt tarma contra sienzano a dt en sus últimos cinco partidos ha perdido tres ganado uno y empatado uno sienzano ha empatado dos y ganado tres a dt como local ha ganado uno empatado dos y perdido dos sienzano como visita empatado tres y perdido dos un enfrentamiento han tenido y quedaron empatados cero cero hasta el momento sienzano está en la posición cuatro con cuatro puntos y a dt está en la posición ocho con tres puntos las votaciones del encuentro hasta el momento a dt lleva a la delantera con un 50 por ciento los miembros son local 360 empate 360 y visita dos en este encuentro me gusta un doble que será un local empate seguimos ahora en la liga profesional de argentina jornada 10 donde se va a enfrentar gimnasia la plata contra lanús gimnasia en sus últimos cinco partidos ha empatado uno perdido y ganado tres lanús ha empatado dos y perdido tres gimnasia como local ha empatado uno y ganado cuatro lanús ha perdido sus cinco partidos como visita sus últimos cinco enfrentamientos lanús ha ganado en cuatro ocasiones y un empate y cuando gimnasia ha jugado como local recibiendo a lanús lanús ha ganado en cuatro ocasiones y una vez han empatado hasta el momento gimnasia la plata está en la posición ocho con quince puntos lanús en la posición veintiséis con seis puntos y las votaciones del encuentro gimnasia lleva la delantera con un 74 por ciento y los miembros son local 1 90 empate 3 25 y visita cuatro en este partido me gusta un local seguimos todavía en la liga argentina donde se enfrenta tigre contra platense tigre en sus últimos cinco partidos ha perdido dos ha ganado uno y empatado dos platense ha ganado dos y empatado tres tigre como local ha ganado dos empatados y perdido uno mientras platense como visita ha empatado dos ha ganado dos y perdido uno sus últimos cinco enfrentamientos tigre ha ganado en dos ocasiones dos empates y una vez platense y cuando tigre ha jugado como local recibiendo a platense dos veces ha ganado tigre una vez platense y dos empates hasta el momento platense está en la posición tres con diecisiete puntos tigre en la posición veintidós con nueve puntos y las votaciones del encuentro tigre lleva la delantera con un 45 por ciento y los miembros un local 1 80 empate 3 40 visita 4 33 en este encuentro me gusta un local muy bien pero antes de continuar los invito a que suscriban mi canal del don si la primera vez que ves mi vídeo te invito a que te escribas ya que en este canal verás estadísticas de cada partido de los programas de ganagol así también como los resultados previos y oficiales de los programas anteriores y a los que ya están suscritos muchas gracias por su confianza paciencia y por compartir este contenido ok bueno vamos a continuar seguimos ahora en la serie en brasil jornada 19 donde se va a enfrentar fortaleza contra santos fortaleza en sus últimos cinco partidos ha perdido tres ganado uno y empatado uno santos ha ganado tres y partido dos fortaleza como local ha empatado tres y ganado dos santos como visita ha perdido dos empatado dos y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos santos ha ganado en una ocasión dos empates y dos veces ha ganado fortaleza y cuando fortaleza ha jugado como local recibiendo a santos han empatado en tres ocasiones y dos veces ha ganado fortaleza hasta el momento santos está en la posición 9 con 25 puntos fortaleza en la posición 19 con 14 puntos y las votaciones del encuentro santos lleva a la delantera con un 45 por ciento y los mami son local dos empate 3 20 y visita 3 80 en este partido me gusta un local empate seguimos con el partido de juventud contra seara juventud en sus últimos cinco partidos ha empatado tres y perdido dos se hará ganado tres perdido uno y empatado uno juventud como local ha ganado uno perdido tres y ganado uno se hará como visita ha perdido dos ganado uno y empatado dos sus últimos cinco enfrentamientos dos empates dos veces ha ganado se hará y una vez juventude y cuando juventud ha jugado como local recibiendo a se hará han empatado en tres ocasiones y una vez ha ganado juventud su momento se hará hasta en la posición 14 con 21 puntos juventud en la posición 20 con 13 puntos y las votaciones del encuentro se hará lleva a la delantera con un 38 por ciento los mami son local dos 57 empate 3 13 y visita 2 96 en este partido me gusta un visita seguimos ahora en la primera división en chile de jornada 19 donde se va a enfrentar o'higgins contra u de chile o'higgins en sus últimos cinco partidos ha ganado dos y perdido tres u de chile ha perdido uno empatado dos y ganado dos o'higgins como local ha perdido uno empatado dos y ganado dos u de chile ha empatado uno ganado uno y perdido tres como visita sus últimos cinco enfrentamientos o'higgins ha ganado en dos ocasiones un empate y dos veces u de chile y cuando o'higgins ha jugado como local recibiendo a u de chile o de chile ha ganado en cuatro ocasiones y una vez o'higgins hasta el momento o'higgins está en la posición 9 con 24 puntos universidad de chile en la posición 11 con 21 puntos y las votaciones del encuentro universidad de chile lleva a la delantera con 48 por ciento y los miembros son local 2 15 empate 3 20 visita 3 20 en este partido me gusta un local seguimos ahora en la liga mx méxico apertura jornada 4 donde se va a enfrentar tijuana contra el américa tijuana en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y empatado dos américa ha perdido dos ganado dos y empatado uno tijuana como local ha perdido dos empatados y ganado uno américa como visita ha perdido dos ganados y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos américa ha ganado en cuatro ocasiones y un empate y cuando tijuana ha jugado como local recibiendo américa américa ha ganado en dos ocasiones dos empates y una vez ganó tijuana hasta el momento américa está en la posición 11 con cuatro puntos tijuana en la posición 18 con un punto y las votaciones del encuentro américa lleva a la delantera con un 72 por ciento y los miembros son local 3 75 empate 3 40 y visita 185 en este encuentro voy a aplicar otro doble que se da en visita empate seguimos ahora en la liga mls eeuu donde se va a enfrentar austin contra new york red bulls austin en sus últimos cinco partidos ha empatado uno y ganado cuatro red bulls ha perdido dos empatado uno y ganado dos austin como local ha ganado uno empatado dos y perdido dos new york red bulls como visita empatado uno ganado uno y perdido tres sus últimos no han tenido este enfrentamiento entre ellos y hasta el momento de red bulls en su conferencia está en la posición 3 con 33 puntos y austin en la en la posición 2 en su conferencia con 41 puntos y las votaciones del encuentro hasta el momento austin lleva a la delantera con un 52 por ciento y los miembros son local 260 empate 3 25 y visita 262 en este partido me gusta un local seguimos ahora en la liga de bélgica júpiter pro league ahora va a ser la jornada número uno ya inicia la temporada en ese país donde se va a enfrentar kv con mechelen contra andworth mechelen en los últimos cinco partidos ha perdido tres ganado uno y empatado uno andworth ha ganado cuatro y empatado uno mechelen como local ha perdido dos empatados y ganado uno andworth como visita perdido tres y perdido dos últimos cinco enfrentamientos andworth ha ganado en dos ocasiones y tres veces mechelen y cuando mechelen ha jugado como local recibiendo andworth cuatro veces ha ganado mechelen y una vez andworth hasta el momento mechelen va a iniciar en la posición 7 y roya amber en la posición 12 sus últimos cinco enfrentamientos mechelen lleva a la delantera con un 37 por ciento y los miembros son local 255 empate 3 20 visitados 55 en ese partido aplicar otro doble que será un local visita ahora nos vamos a la liga de suecia jornada 15 donde va a enfrentar haken contra turgarden haken en sus últimos cinco partidos ha ganado tres y empatado dos y guarden ha ganado cuatro y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos guarden ha ganado las cinco ocasiones hasta el momento haken está en la posición uno con 31 puntos y guarden en la posición 2 con 30 puntos hasta momento no han tenido enfrentamientos entre ellos y las votaciones del encuentro y guarden lleva a la delantera con un 38 por ciento a no si si han tenido perdón y las votaciones del encuentro son local 250 empate 350 y visitados 62 en este partido me gusta un local que hay y a continuación les muestro mi jugada si es la primera vez que ves mi vídeo lo negro es la jugada sencilla lo rojo es la doble oportunidad y recordarles que toda esta información que les proporciono ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar que tomen su mejor decisión si necesario ponerle pausa en algún encuentro háganlo para que logren su su buena decisión sobre el encuentro que ella continuación les muestro los resultados cuando ya terminan todos los partidos ya nada más falta esperar los resultados oficiales verdad para que lo vayan considerando ahora sí hubo muchos empates y visitas pocos locales bueno espero que que les esté yendo bien en los resultados y en el personal logramos 11 12 y aciertos me fallaron tres partiditos en el deportivo cali medellín iba ganando cali pero ya en el último minuto medellín les empató ni modo suerte para la próxima espero que ustedes les ha ido mejor todavía que a mí ok muy bien pues de antemano muchas gracias por ver mi vídeo no olviden de suscribirse a mi canal de regalarme un me gusta apoyarme con un pulgar arriba y no olviden suscribirse al canal del don y seguir compartiendo ese contenido a más gente que les gusta el fútbol que hay bueno que tengan mucha suerte y logren sus objetivos y nos vemos en el próximo vídeo ok hasta la próxima adiós suerte